Tenemos la información de las remesas para esas heroínas y héroes que desde Estados Unidos mandan en promedio 350 dólares cada mes a mamá o a su esposa acá en México. Recuerden, paisanas, paisanos, que allá se decide cuánto va a llegar dependiendo del canal que escojas, de la remesadora que escojas, ahora se enviaron en junio de este año 5.571.5 millones de dólares. Esto es 73.12% más que en el 2019, 57.52% más que en el 2020, 24.99% más que en el 2021 y 8.31% más que el año pasado, una tendencia a la alza en las remesas a lo largo de todo el año gracias a esas héroes y heroínas que nos mandan ese recurso mes con mes a las familias mexicanas. Y lo más recomendable para envíos en efectivo en ese mes fue U-Link, que por 350 dólares nos dio 6.125 pesos. Eso porque no cobró comisión y tuvo un tipo cambiario relativamente bueno de 17 pesos con 50 centavos. Mientras que la peor opción fue SIGUE, que nos dio por los mismos 350 dólares, 5.770 pesos. 5.700 pesos con 70 centavos. ¿Por qué? Porque el tipo cambiario fue de 16.75 más bajo y 9 dólares con 66 centavos de dólar la comisión. Recuerden, busquen los que no cobran comisión y los que tienen el mejor tipo cambiario. Son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. Y para envío a depósito a cuenta, fue exactamente los mismos números. El que más conviene fue U-Link y el que menos conviene fue SIGUE. Recuerden, de este lado, del lado mexicano, no se cobran comisiones. Hay que buscar los que estén más cercanos a donde vivimos para no hacer un gasto extraordinario en ir a recoger esa remesa. Y tenemos un video para ustedes del laboratorio de Profeco.